En mi viejo San Juan Mi primera ilusión, mis citas de amor, son recuerdos de la onda Una tarde me fui, a mi extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 otra mujer querida, niña de mi amor Adiós, 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 mi cruza del mar, mi reina del palma Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, el destino duró, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo hablé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó, y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejada de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 mi cruza del mar, mi reina del palma Me juzgué, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra De mi viejo santuario Gracias por ver el video